Renta de casa, mil cuatrocientos, tres cuartos, dos baños, garaje, muy bonita, agua en la ciudad, tiene Londres, aquí está para la secadora, aquí tiene la bodega, la cocina, esta es la cocina, esta es la sala, comedor, sala, comedor, muy bonita, piso valdeosa, estamos pidiendo mil cuatrocientos dólares puesta casa, tiene una nave espectacular, bonita, tiene parte de atrás para poner una piscina inflable, esta es la puerta, todo tiene ventiladores, esta es la pieza principal, tiene vista a la nave, tiene vista a la nave, muy bonita, esta es la pieza principal, baño principal, este es el baño principal, espectacular, tiene dos clósetes, dos clósetes espectaculares, está todo separado, tiene el sanitario separado, el baño separado, el baño separado, completamente, tiene dos, tiene fuera dos clósetes, tiene otro clóset de ropa, tiene el clóset del hombre, el clóset de la mujer, este es el clóset del hombre, este es el clóset de la mujer, tiene dos clósetes independientes, separado bonito, esta es la pieza principal, esta es la sala comedor, cocina, son tres cuartos, dos baños, cocina, garaje doble, este es el baño que salía afuera, baño de la piscina, esta es la segunda pieza, y esta es la tercera pieza, tres cuartos, dos baños, dos garajes, una casa muy bonita, 1400 mensual, llamada Sergio Jaramillo, 239-645-60-17.